Reconocimiento facial y verificación de identidad. La tecnología biométrica ha hecho de FaceFi el premio PYME del año en Alicante. Un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Nosotros desarrollamos un software de reconocimiento facial, a pesar de que ahora tenemos otro tipo de tecnologías biométricas, pero el 90% del negocio es biometría facial, y se aplica en dos modalidades. Una es autenticación y otro modelo que utilizamos, otra solución es el FIID, que es la verificación de la identidad. En este sector, la innovación no es solo su razón de ser, sino que además es el motor de su actividad. Y donde antes ibas con la cartilla al banco, no solo es digitalizar la cartilla, es poder aperturar una cuenta bancaria desde el móvil, o que el propio banco interactúe contigo a través de un chatbot, sin la necesidad de presencia humana, etc. Ahí FaceFi es verdad que juega un rol bastante importante, y somos una empresa 100% innovadora, desde luego. Desde su fundación en 2012, esta pyme alicantina no ha hecho más que crecer. Han doblado empleados, tienen más de 70 clientes en entidades financieras, su principal sector, y una fuerte presencia en Latinoamérica y el mercado asiático. FaceFi es puramente una empresa internacional y global. Nosotros, el 90% de los ingresos vienen de fuera. La llegada de la pandemia ha servido para acelerar las tecnologías con las que trabajan. De alguna manera, hemos visto que esa tendencia que ya venía pre-COVID sobre el uso de estas tecnologías, se ha acelerado de manera exponencial. En lo que respecta a la financiación, son conscientes de la importancia de un socio fiable y sólido. Las empresas o las startups, por ejemplo, como FaceFi, que tienen cierto grado de éxito en cuanto a implementación en el mercado, necesitan realizar ese crecimiento de manera potenciada. La verdad es que FaceFi con Banco Santander tiene una relación muy estrecha. Nos hemos sentido muy cómodos, tanto en los momentos más difíciles que nos han apoyado, como cuando ya hemos tenido un poquito de tracción. La tecnología avanza muy rápido y esta pyme alicantina tiene todos los resortes para adelantarse a los acontecimientos. Por eso es la empresa líder española en soluciones biométricas.